Pero qué placer, quiero saludarlo porque aparte de ser un jugador muy querido, muy querido por el hincha de River, es una persona que realmente uno aprecia muchísimo porque es, a ver, son de esos jugadores que son un ser humano extraordinario. Estoy hablando de Matías Craneviter. Mati, querido, Mauro Palacios te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Mauro, todo bien? Bien, bien, muy bien. Primero agradecerte, agradecerte en estos momentos de vacaciones donde uno aprovecha a estar con la familia, con amigos, con sus seres queridos. En tu caso, en ir a tierras que te vieron nacer y poder pasar un rato con ellos, que le des este tiempo, no solo a nosotros, sino al hincha de River que te quiere escuchar, es un gran agradecimiento. Bueno, contanos cómo estás viviendo estos días aquí en tu Tucumán tan querida y amada, luego de una temporada muy fuerte con el Zenit. No, la verdad que tenía muchas ganas de llegar a Tucumán, hacía mucho que no podía ver a mi familia, y bueno, la verdad tuve la suerte de llegar bien, de estar hace una semana ya en casa, disfrutando de la familia, de la ciudad. Y nada, estos días seguramente arrancaremos a entrenar porque, bueno, arrancamos la pretemporada del 15 de junio y seguramente va a ser dura como todas. ¿Cuánto sirvió este reencuentro con los seres queridos para que le sirvan, obviamente, de apoyo, de apoyo moral por no poder estar en la lista de 23 de la selección? Sí, siempre mi familia y amigos están cerca mío, creo que eso es algo fundamental para poder estar bien, creo que fue algo muy duro para un jugador de fútbol, quizás yo estaba muy ilusionado con poder estar en esa lista, había hecho un año bueno, quizás jugando bastante, que era lo importante, porque los dos años anteriores no lo pude hacer y no me pude hacer un jugador fijo en la selección. Zenit me dio la oportunidad de poder jugar, de poder mostrarme y poder volver a la selección, que era lo que yo buscaba, lo que yo quería. Nada, solamente ahora disfrutar de estar acá en casa, de estar bien, de saber que siempre el fútbol te da oportunidad y nada, ahora nos toca alentar, que el país sepa que necesitamos de todo para este mundial que va a ser importante para todos. Yo aparto al hincha de River en esta encuesta, en este clamor popular cuando se conoció la lista, pero sabés que especialmente cuando se hablaba de la elección de Lucas Viglia, y la gente opinaba de quién debía aparecer si Viglia no llegaba, o pensando en un Mascherano quizás suplente en esta selección, tu nombre, tu apellido, era el que aparecía ante la gran cantidad de gente que opinaba en esa posición especial. Seguramente a vos te llegó eso a tus oídos, lo pudiste palpar también en las redes sociales, en los programas. ¿Te sorprendió el no haber estado? Yo creo que son decisiones y gustos de cada entrenador. Sabemos que Argentina, nuestro país, a nivel futbolístico tenemos jugadores increíbles en todas las posiciones. Yo la verdad que me sentía muy entusiasmado antes de que quedé en la lista, me sentía bien, había terminado jugando, que era importante, un club donde jugamos Europa League no nos fue del todo bien, pero llegamos a octavos de final, una competencia importante. La verdad que me senté con ganas, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Esperemos que se pueda recuperar bien Lucas, que va a ser fundamental para nuestra selección. ¿Qué cosas se le pide al número 5 en Europa que quizás no pudiste del todo redondear en Atlético Madrid, en Sevilla, si lo pudiste hacer en el Zenit, pero ¿qué se le pide al 5 en Europa a diferencia de lo que se le puede pedir en Sudamérica, Mati? Creo que a mí me sorprendió mucho el nivel que tenían todos los equipos en España, en la liga donde me ha tocado jugar seguido. Es una liga muy competitiva, demasiado competitiva. Creo que hasta los equipos que están peleando el descenso te complican. Vas a jugar de visitante de equipos que, como te digo, que pelean abajo y le juegan, no sé si de igual o igual, pero son partidos muy parejos, muy difíciles. Creo que es para mí la mejor liga del mundo por cómo se juega el fútbol. Creo que me ha enseñado mucho, me he mejorado mucho en esa liga. Fueron dos años donde aprendí mucho. Quizás en el Atlético de Madrid no pude jugar lo suficiente. Creo que es un equipo donde juegan grandes jugadores y puede ser la dificultad. Pero bueno, fue una experiencia hermosa. Espero algún día poder volver a uno de esos equipos, como Sevilla Atlético, que me trataron muy bien. Y nada, ahora estamos en Zen y creo que hicimos un año no tan bueno como queríamos, pero somos muchos chicos nuevos que nos estamos acomodando a la liga. Y creo que esperemos que el año siguiente estemos todos juntos para poder hacer un buen campeonato. Y observás de ese mediocampista central en Europa que tiene que tener mucha más llegada al área, mucha más, mucho más remate al arco. ¿Eso se le pide mucho a los jugadores con las características similares a las tuyas? Creo que hay jugadores de muchas características. Hay jugadores que manejan muy bien la pelota, hay jugadores de marca, jugadores mediocampistas que llegan mucho a la área, como decís vos, que hacen muchos goles por temporada. Hay de todo, hay de todo, pero hay muy buen pie, que eso creo que es fundamental. Creo que es una liga que maneja muy bien el pie, muchos equipos juegan muy bien y creo que es donde hacen la diferencia, ¿no? ¿Con qué técnico, o mejor dicho, qué técnico tenemos en la selección argentina? Vos que lo conocés mucho más de haber vivido con él en Sevilla. ¿Qué es lo que pide, qué es lo que requiere del jugador? ¿Qué crees que vamos a ver en esta selección? Bueno, Jorge lo tuvo un año en Sevilla, fue la persona que me llamó, que me propuso ir a Sevilla. Creo que es una persona que le encanta entrenar, muy exigente, tiene una idea que esperemos que la selección pueda cumplir, lo pueda hacer mediante pasos en los entrenamientos, porque es una idea donde en Sevilla la pudo terminar de pulir en la segunda, en los segundos partidos de vuelta, es una idea donde disfruta el jugador, de jugar por abajo, de saber dónde se tiene que ubicar, muchas cosas que vas aprendiendo mientras van pasando los días, mientras van pasando los partidos, y te hace disfrutar la verdad dentro del campo de juego. Así que esperemos que con los entrenamientos los chicos lo puedan hacer y seguramente le va a salir muy bien. ¿Le puede jugar en contra a Franco Armani, que hoy tuvo su primer entrenamiento en la selección, que no haya estado en un tramo anterior con Sampaoli, y si esa ventaja la pueda tener Caballero, o crees que acá en el día a día Franco puede igualmente ganarse esa confianza de Sampaoli para ser el arquero de la selección? No, la verdad que lo veo un arquero muy capaz de todo, de usar la camiseta de la selección, por algo está en el lugar que está, ha tenido unos partidos muy buenos en River, la verdad, es difícil el arco de River, y nada, esperemos que pueda jugar, creo que los tres arqueros que están son muy buenos, tienen un nivel bárbaro, y bueno, esperemos que Jorge decida y esté el que esté mejor. ¿Lo que es la posibilidad en algún momento, Mati, vos como jugador y como hincha también, de poder en algún momento volver a River, es el único club que quizá te puede llegar a hacer, o a hacer dudar un poquito, en continuar por esos continentes, que en volver para acá? Y por ser hincha y por nacer en el club, creo que es el club donde me tira más, nací en el club, viví nueve años alrededor de River, viví cinco años en la pensión, creo que la verdad que una vez se pone a pensar, y extraña la verdad, extraña porque es un club que me trató muy bien, él me enseñó a ser persona antes que ser jugador, y creo que eso no se paga con nada. Siempre uno sueña con jugar en River, ganar cosas y triunfar en Europa, y después volver a River, que es donde me vio nacer. Esperemos que esa vuelta sea, no sé cuándo, pero que algún día la pueda cumplir. Sí, al hincha de River le podemos descartar, que en un corto tiempo pueda tener el privilegio, de volver a verte con la camiseta de River, obviamente uno cuando llega a Europa, quiere seguir insistiendo, y quiere seguir tratando de buscar ese gran nivel, que decías vos recién, de triunfar en Europa, en eso el hincha puede no ilusionarse mucho, ahora en un corto plazo? Uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar en el fútbol, pueden pasar muchas cosas, siempre lo digo, que espero que algún día me vuelva a tocar jugar con la camiseta de River, no sé si va a ser mañana, dentro de 10 años, o cuándo va a ser el día, esperemos que Dios me dé la posibilidad de poder volver a jugar con la camiseta de River, y de poder disfrutar con la gente. Imagínate cómo se está viviendo acá, desde el día de ayer, cuando el hincha de River se dio cuenta que finalizaba primero en su grupo, porque el 4 de junio se viene el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores, y una de las chances que hay es enfrentar a Boca en estos octavos de final. Vos viviste estos duelos coperos muy fuertes de Sudamericana y de Libertadores, aunque salgas bien parado, quiero decir, aunque le ganes y elimines a Boca, ¿igualmente es muy desgastante, tan desgastante que a veces el jugador prefiere hasta evitar esos cruces? Sí, la verdad que sí, creo que esa semana es muy difícil, siempre pensar mucho, día a día es muy difícil vivir el día a día, porque sabés que es una fase donde la tenés que pasar sí o sí, es una fase donde todo el mundo está esperando que pases. Jugás contra tu eterno rival, y la verdad que se te hace muy desgastante. Y en ese desgaste que yo te decía de que quizá algunos prefieren hasta evitarlo, aunque uno pase la llave, ¿qué pesa más? ¿El desgaste que te puede hacer que pierdas después con cualquiera, o el envión anímico puede pesar más si te animás a cualquiera? Y creo que a nosotros nos pasó que nos dieron un envión anímico increíble para poder llegar a ganar una Copa Libertadores. Creo que es algo increíble poder ganar un superclásico, más en una Copa Libertadores, es algo hermoso. Pero bueno, creo que son partidos aparte, la verdad, son partidos aparte, donde los detalles ganan, ganan partidos. Y bueno, Boca salió campeón hace poco, y bueno, River está, la verdad, muy bien, viene ganando partidos importantes, así que para el espectador va a ser lindo. Bueno, ¿cómo desarrollan el día a día con toda la banda argentina en Rusia? ¿Es bueno tener a muchos compañeros, más allá de los que vos ya conocías o no? Hablo, por ejemplo, de Seba, de Driuzzi, de Manuel, pero el resto de los argentinos, ¿es muy bueno para lo que es la convivencia diaria? Sí, la verdad que sí, nos ayudó muchísimo poder estar todos juntos, la verdad que se nos hizo mucho más fácil a todos, vivimos en un país que es totalmente diferente a todos, y la verdad que se nos hizo mucho más fácil, todos tenemos familia, y siempre tratamos de estar juntos, comer, tomamos mate, y creo que eso se hace mucho más placentero, y pasan los días más rápido. ¿Eso es lo más raro para los rusos, cuando los ven tomando tanto mate, que no entienden qué es lo que están tomando, o ya no pasa eso? Sí, se cagan de risa, se cagan de risa, la verdad, no entienden mucho, pero bueno, tratamos de explicarle un poco, hay dos, tres rusos que hablan español, que son los quinesiólogos, que estudiaron español, y bueno, tratamos de explicarle un poco lo que es el mate para nosotros. Ahora, ¿lo prueban? ¿Les gusta? ¿Ponen cara como que es amargo, feo? Sí, sí, hay dos tres que probaron, pero bueno, cuando toman los primeros mates, la gente le parece feo o amargo. Claro, me imagino, porque yo la otra vez los escuchaba, tanto en Rusia, como en otros países, una vez me quedó una frase de Bracamonte, que estuvo jugando mucho también allí, dice, a mí lo que me sorprendió es ver en la calle a las mujeres paseando con un cochecito a los bebés, y quizá con una petaca de bebida blanca en la mano por el frío, es muy normal ver tomar mucha bebida blanca a las mujeres, ¿es así? A mí la verdad no me pasó, no es que, sí vi, pero no es que lo vi muy seguido, la verdad que hace muchísimo frío en invierno, en invierno sí hace demasiado frío, que no puede salir de casa, y que es noviembre, diciembre y principio de enero, se hace medio imposible salir afuera por la temperatura, que son menos 20, más o menos. Claro, claro, y ahora uno estaba pensando, no se va a encontrar con esas temperaturas la gente que se traslade para el Mundial, ¿no? Es una temperatura mucho más agradable. No, ahora no, ahora la verdad que está muy bien, nosotros nos vinimos ahora hace 10 días y hacía 26 grados, creo que ya está muy agradable para lo que va a ser el Mundial, ¿no? ¿Sabés que algo muy parecido a lo que les pasa a ustedes en Rusia, le pasa a varios de tus ex compañeros en México, especialmente en la zona norte de Monterrey, donde ustedes fueron a jugar frente a Tigres, pero acá es de la vereda de enfrente en Rayados, donde primero ya estaba Rogelio Funes Mori, después llegó Carlitos Sánchez, después llegó el Piri, más allá de estar también Carrizo, ahora llega Marcelo, llega Barobero, me imagino que ustedes deben observar lo mismo que les pasa en Zenit, algo muy similar a cómo se está uniendo la banda también así en Rayados, ¿no? Sí, sí, la verdad que es una coincidencia increíble lo que está pasando ahí, aparte compartieron mucho tiempo plantel, como el Negro Sánchez, el Piri y Marcelo, tuvieron varios años juntos, y bueno, la verdad que me pone muy contento por Marcelo, que hizo una temporada increíble, y que tenga este premio de poder estar en un club tan importante como México. ¿Crees que pueden pasar muchos años, Masti, hasta que River pueda llegar a tener un plantel con ese peso, con esos nombres? Creo que nosotros tuvimos mucha suerte de poder ganar cosas importantes, como, bueno, Libertadores, Sudamericana, Torneo, y creo que nuestro plantel va a quedar para la historia, por las cosas que hicimos, por las cosas que ganamos, un plantel que era muy unido, que, que bueno, como te digo, ganó cosas importantes, el día a día fue, fue fundamental para, para poder conseguir estas cosas. ¿A Japón llegaron muy con lo justo? ¿O, o más allá de haber llegado en el punto, eh, clave, o en el punto más alto, a ese Barcelona no se le podía ganar? No, no, yo creo que llegamos bien, llegamos bien, anímicamente hemos llegado muy bien, tuvimos tiempo de cambiar el horario, de todo eso, pero, me parece que nos habíamos enfrentado a un equipo que, que tenía grandes jugadores, lo sabíamos, hicimos un enorme sacrificio para, para poder jugar un partido tan importante, pero bueno, eh, sabíamos lo que, lo que era Barcelona, y bueno, nos ganaron la verdad muy bien. Bueno, Mati, la verdad agradecerte, queríamos escucharte, el hincha de River quería saber de vos, quiere saber cuándo vas a volver, obviamente, vos viste que ustedes no terminan de bajar, del avión, a donde se van, que el hincha ya se pregunta cuándo regresa, viste, es un poquito impaciente, acá, la realidad que el único que pudo pegar la vuelta, de los que ayudaron a ganar mucho, fue Ariel Rojas, el chino Rojas, que, que está buscando volver a su nivel, para ver si puede volver a ser titular, eh, pero después, muy pocos de, de esos que ustedes, malcriaron tanto a los hinchas de River, y le dieron tantas alegrías, eh, así que, queríamos ser el puente para que el hincha de River te escuche, agradecerte, saludarte, eh, gran abrazo para la familia, y lo mejor en esta temporada que arranca. Bueno, bueno, muchísimas gracias Mauro por, por la llamada, y espero que, que andemos bien, te mando un abrazo grande. Abrazo grande Mati, Matías Craneviter, señores.